¿Qué es la tradición ensayística? sino que el ensayo, la práctica misma de investigación está dentro de la forma expositiva por eso el ensayo incorpora la dimensión polémica del sujeto y al mismo tiempo implica un descubrimiento a lo largo de la escritura misma Foucault decía algo así como el ensayo es un ejercicio de descubrimiento de sí mismo y de la verdad y eso me parece que es una fortaleza muy grande del ensayo y por otro lado que el ensayo como género es el género que más permite pensar el orden de las paradojas es decir, el ensayo por su propia constitución estilística permite incorporar el matiz, la negación, la diferenciación interna en la propia lógica de la exposición entonces mientras la lógica de la escritura académica pide que se determine hipótesis, objetivos y una comprobación de eso y unas fuentes teóricas para comprobarlo en el ensayo uno tiene la obligación, no solo el permiso sino la obligación de saber que cada afirmación está habitada por una atención interna y que esa atención interna debe ser desplegada por eso los grandes ensayistas en general están muy ligados a la literatura y uno en un ensayo tiene que... siempre el dilema es saber que hay parte de exposición de textos de glosa, de trabajo sobre el plano de las ideas pero al mismo tiempo un fuerte ejercicio estilístico y en ese sentido el tercer aspecto que a mí me parece que es muy fundamental del ensayo es que logra, en los grandes ensayos, ¿no? logra producir una fusión entre el objeto sobre el que está trabajando las ideas que encuentra en relación a ese objeto con el que está trabajando y el estilo entonces uno tiene ensayos alegres tratando determinados objetos alegres y tiene ensayos en los que la lengua se retuerce en forma de tensión en forma muy trágica para dar cuenta digamos para dar cuenta de realidades a las que percibe abismales y en ese sentido la gran tradición me parece del ensayo latinoamericano uno de sus linajes más fundamentales es lo que sería el linaje del barroco y como momento como forma expresiva en la cual ese plano de la contradicción de la tensión y de la negación interna están todo el tiempo siendo contempladas es esa cantidad de... eso que hace muy específico al género del ensayo lo hace también una especie de adversario fundamental de todas las formas más presuntamente científicas de hecho en Argentina siempre estuvo esta tensión la tradición de las ciencias sociales la tradición ensayística siempre estuvo tensa y fundamentalmente desde el medio de los años 50 con respecto a la fundación de las ciencias sociales como ciencias sociales más académicas presuntamente más rigurosas pero si eran presuntamente más rigurosas eran efectivamente más lineales en su forma de plantear las hipótesis y entonces hay episodios fundamentales como la discusión de Germán y Martínez Estrada pero el de que las ciencias sociales y en general el mundo académico haya desperdiciado o desdeñado esa tradición ensayística empobrece mucho sus propias formas de concepción de la realidad y lleva a esquemas de percepción de lo real en la que renuncia a un conocimiento más amplio entonces en ese sentido a mí me parece que hay que pensar el ensayo no como aquello que es menos que la investigación a veces las ciencias sociales lo consideran como la etapa previa a la investigación empírica sino como aquello que redobla el esfuerzo investigativo que no desdeña lo empírico que no desdeña el trabajo sobre las fuentes que no desdeña el conocimiento sobre las bibliografías sino que le agrega todo eso a ese pasaje Radiografía de la Pampa tiene creo que cita alrededor Martínez Estrada cita ahí alrededor de 400 autores digamos no desdeña todo ese trabajo que haría un trabajo riguroso sino que lo duplica poniéndose a su vez la exigencia de pensar un poco más y no dar cuenta como cerrada de las cuestiones que las leyes porque la exigencia nosotras las llaves que la exigencia que se le da lo que le da la época